Aprende cómo emprender. Emprende popular. El cliente es aquel que motoriza al negocio, porque si no, va a estar jugando, tratando de hacer cosas que prácticamente le van a resultar imposibles. Cuáles son sus comentarios, cuáles son sus quejas, sus problemas, cuáles son las situaciones que se presentan de cara a tu empresa.